Tercer bloque de Luque. Comenzamos con un recomendado. Si tenés un agasaje, un evento, si querés reunirte a festejar con amigos, hay un lugar ideal en la ciudad de Rosario, que es el Grupo OS, que tienen un sector y un espacio de la empresa pensado para cada uno de los acontecimientos. Hoy hablamos de los adolescentes, el espacio para los adolescentes en el Grupo OS. Tenemos que hacer un evento, nada puede salir mal, vamos siempre con un profesional. Por eso estamos nuevamente con la gente de OS Eventos. Sí, así es. Buenas noches para todos. Hoy en esta oportunidad les vamos a mostrar lo que hacemos en los preadolescentes. En esta oportunidad tenemos dos, uno en el salón de abajo, otro en el salón de arriba. El salón de arriba se llama Altos de OS, el salón de abajo se llama OS. En este caso tenemos un cumple de 11 años y otro cumple de 12 años. Obviamente se pacta con el cumpleañero lo que desea realizar. En general ellos eligen mucha música, baile a full y algunos chicos eligen algunos juegos. Se puede ir mechando, algunas actividades, baile. Porque también las edades en estas fiestas son siempre también un poco variadas, no es que hay que buscar un punto que todos estén entretenidos. Exactamente. En general hay chicos de todas las edades, pero bueno, el grupo mayor, el más homogéneo generalmente es la del grupo del cumpleañero. Que bueno, él elige lo que quiere hacer, obviamente. Incluso se encargan hasta del catering. Sí, por supuesto. Los chicos obviamente tienen todo incluido, comida y bebida. Y los adultos pueden optar por la opción de catering nuestro o traer ellos. Pero en general se opta por la opción de encargarnos a nosotros del catering, en el cual tenemos diferentes opciones y ellos eligen la más adecuada. Por ejemplo, ¿cuál es la más pedida al momento de festejar un evento? Y para los pre-adolescentes, generalmente eligen uno que es bastante completito, con patas de ternera, bocaditos agridulces, foforitos, medialunas, brioche, pixetines. O sea, es bastante completito. Perfecto. Lo único que falta es venir y disfrutar de la noche. Así es, totalmente. Bueno, los invitamos entonces a todos que pasen a disfrutar de este evento de os. Así es, nos pueden encontrar en Corrientes 2638 y pueden visualizar fotos en el Facebook nuestro que es Os Eventos o en www.osfiestasyeventos.com.ar En Grupo Os Eventos tenés un espacio para cada tipo de actividad, una empresa innovadora en la ciudad de Rosario, tenés que visitar los salones en la calle Corrientes 2638 de nuestra ciudad. Llega un nuevo recomendado. ¿Ya está listo, Damiana? ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, traigo el recomendado de backup con un pantalón de gabardina negro elastizado, con un excelente calce y una remera blanca estampada acompañada con una campera en jean con las mangas en color negro y con capucha también. Muy linda la alternativa de backup. Mi pantalón también es de backup. ¿Viste qué lindo también elastizado? Sí, hermoso. 24 y 25 apenas entrando ahí por calle Córdoba sobre mano izquierda. Imperdible la nueva colección de la gente de backup. Y ahora seguimos presentando moda. Quedate con nosotros, Damiana, que vamos a ver la moda para la noche que nos propone de septiembre en París. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy lindo el conjunto! ¿Te muestro lo que tenemos hoy? ¡Dale, vamos! Tenemos un mono de una tela muy pesada con una línea cruzada en el corsage que lo acompañamos con una chaqueta muy actual, con un cuello con alambre, bien armadito, en una gaza de boré con vuelo sobre la cadera en tonos de verde brillante. Este es un mono fantástico para seguirlo usando porque le ponés diferentes cosas arriba, un cinto billón, una billón más importante y demás. Depende de lo que le pongas como accesorio, los podés seguir usando. Y solo vos en Antoñeta podés encontrar este tipo de chaquetas así que es fantástico, sumamente original. Las tenemos también en talles especiales. Lindísima, en color y demás sumamente original. Fijate el vuelo que tiene. Muy lindo. Ideal para cubrir caderas. Yo la verdad que te admiro la voluntad de estar todo el tiempo buscando tendencias porque trabajás muchísimas etiquetas en el negocio. Sí, pero principalmente la confección nuestra es la que la gente me pide porque no la ve en ningún lado y bueno, en realidad tengo un lindo grupo de clientes que me sigue. Y este es un conjunto muy original y más cuando uno habla de talles especiales, con lo que cuesta encontrar cosas modernas en talles especiales. Y juveniles. Y juveniles y sexy. Muy bien, muy bien. Vamos a lo que trajiste con nuestra modelo el día de hoy. Bueno, trajimos nuevamente a nuestra modelo del mes, a Graciela Enríquez, con también un fusó con detalles en cuero, que acompaña con una casaca tipo suéter, con flecos, tipo ponchito, una línea muy actual, los flecos vienen muchísimo. Una muy buena alternativa para el día, sí, y sobre todo en talles especiales, es lindísimo el conjunto y además que se la ve muy cómoda. Sí, porque se mueve tranquilamente, no tiene nada ajustado, el fusó es totalmente elastizado, se puede usar con botinetas, con chapitas, con tacos altos, con rubia. Y por supuesto, grabamos el plato fuerte de cada semana de Antonieta que tiene que ver con la noche. Tenemos a la señora Graciela con un pantalón de línea recta, estilo cigarette, en taftaf, en negro, que acompaña con una chaqueta en palier, con mucho brillo y lo acompaña también con un espolverino totalmente transparente. De estos espolverinos vi que en la casa hay de todos los estilos. Todos los estilos, con picos rectos, con mangas murciélagos, manguitas cortas, lo que busquen. Y si lo querés de otro color, en Antonieta lo hacen. ¿Te lo hace posible? Por supuesto, y a medida. Vamos a recordar, Cristina, el número telefónico de Antonieta. Si tenés alguna duda, llamás antes de ir. 1-3-4-1-4-26-41-35. En la calle España, 8-49. Muy bien, a mitad de cuadra en la calle España, entre Rioja y Córdoba, frente a la Asociación Empresaria de la Ciudad de Rosario. Y también en el Facebook de Antonieta Talles Especiales podés encontrar toda la colección y todas las grabaciones de nuestros programas. Sepas hacerse, amigo de Antonieta Talles Especiales. Muchas gracias, Cristina. Nosotros continuamos en Look, nos vamos a una pausa. Quedate con nosotros. Hay muchas más tendencias para compartir con vos.